En Logitravel nos encanta soñar con mundos fantásticos, princesas de cuento y superhéroes. Así que hemos recorrido cada uno de los rincones de Disneyland Paris para mostrártelos. ¿Nos acompañas? En nuestra web encontrarás todo lo que necesitas saber para planificar tu viaje y vivir una experiencia única junto a los más pequeños. Y es que Disneyland Paris es una tierra de sueños y fantasía, repleta de actividades dentro y fuera de sus fronteras. Atracciones, espectáculos increíbles, cabalgatas, escapadas a la vecina París, tiendas y restaurantes para todos los gustos... Te proponemos infinitas opciones para divertirte en familia. ¿Exploramos la intensa vida de los parques? En el Parque Disneyland, cinco tierras temáticas cuentan cientos de historias de tus personajes favoritos de Disney. Desde cuentos de hadas y leyendas que cobran vida, a las aventuras de Peter Pan, Aladdin o Alicia en el País de las Maravillas. Navega por nuestro carrusel de atracciones y descubre los tesoros de estas tierras mágicas. Y si quieres vivir una experiencia de película, no te pierdas el Parque Walt Disney Studios. Ahí conocerás qué se esconde tras las cámaras y compartirás escenario con Mickey, Minnie y sus amigos. Pero la diversión no termina aquí. En el Disney Village tienes multicines, compras, restaurantes, música y espectáculos en directo hasta la medianoche. Disneyland París te ofrece una selecta variedad de hoteles, cada uno con distinta temática. Viaja al corazón del mundo Disney y alójate en el salvaje oeste, en la cosmopolita Nueva York o en un castillo de príncipes y princesas. ¿Empezamos a reservar tu viaje soñado? En Logitravel tenemos toda la información que necesitas para encontrar tu hotel ideal. Filtra los resultados según lo que buscas, infórmate de las características de cada establecimiento y escoge el hotel perfecto para cada bolsillo. Además, te ofrecemos una selección de actividades que harán tu estancia perfecta. Elige la que más te gusta y añádela a tu viaje. Y en Transportes contamos con las mejores ofertas, vuelos, coches de alquiler o traslados al hotel. Elige la combinación que deseas y completa tu reserva. Y si necesitas ayuda, contacta con uno de nuestros expertos para resolver todas tus dudas. Fácil, ¿verdad? Déjate llevar por la magia de Disneyland París y reserva una experiencia única al mejor precio en Logitravel.com.